Realmente hay, y tenemos que sincerarlo, Inis, hay dos visiones de dos modelos de país y estas dos visiones atraviesan la historia argentina. Y yo como Secretario de Cultura de la Nación, me enriquece el debate y nos va a enriquecer a todos los argentinos, pero si aplicamos chicanas, formas, que la Presidenta llega tarde a... la verdad, de Perón se dijeron cosas terribles, de Eva Perón se dijeron cosas espantosas, se dijeron... ahora lo reivindicamos a Alfonsín, hay que acordarse las cosas que decían de Alfonsín y el modo en que Alfonsín fue corrido. A Ilía lo corrieron con una revista y le dijeron de todo, tortuga, etc. Yo creo que lo que va a tener que ser genuinamente el debate es ir a la sustancia. Yo le diría, Jorge, coincido plenamente con usted porque lo que se está señalando ahora es que los argentinos tenemos que empezar a mirar al futuro, tenemos que volver de alguna forma al pacto de San Nicolás, saber que somos hermanos, que estamos en el mismo barco y que tenemos que articular nuestras potencialidades y realmente sacar el país adelante con vistas al futuro. Una pregunta que se lo voy a hacer acá porque nosotros estuvimos antes de comenzar el programa, un diálogo muy cordial recién, donde hemos coincidido en algunos aspectos. Yo le voy a preguntar, ya que estamos hablando de la Argentina como nación, usted en este momento es Secretario de Cultura de la Nación. Le voy a preguntar por qué se cantó la marcha de un partido político en la Secretaría de Cultura de la Nación como si fuera una unidad básica y no la cultura de la nación de toda la sociedad. Le pregunto por qué ocurrió eso. Se cantó porque había un montón de compañeros de esa filiación, yo pertenezco a esa filiación y espontáneamente se cantó la verdad. Pero usted no lo silenció. La verdad, cómo voy a silenciar, perdón, cómo voy a silenciar una marcha que... La historia de la marcha peronista es una historia de silencios, de exclusiones y de prohibiciones. Bueno, por eso es una historia pasada. Pero es una historia... El problema está más silenciado. Hace 8 años de proscripciones. Yo voy a cometer el atropello en un lugar donde, si se hubieran cantado la marselleza, nadie hubiera dicho nada. No, no, no. Yo creo que se cometió un atropello al convertir la Secretaría de Cultura de la Nación, o sea, en mí, a los periodistas, a los que no son miembros de ese partido. Voy a acercar el discurso posterior con el que yo acompañé la marcha peronista, en el que le di las gracias, especialmente a los que no cantaron la marcha. Y creo yo que cantar la marcha peronista es un acto de sinceramiento. Pero no es la Secretaría de Cultura de la Nación, que pertenece a todo el Estado, a toda la Nación. Es que la Secretaría de Cultura de la Nación pertenece a todo... Yo soy el Secretario de Cultura de todos los argentinos. ¿Y por qué no hizo la palabra de los argentinos? Pero le mentiría a los argentinos si ocultara mi pertenencia política. No tiene por qué ocultarla. ¿Cuál es la suya, Guinness? No tiene por qué ocultarla. ¿Cuál es la suya? Los argentinos saben cuál es mi pertenencia política. Cuando yo fui Secretario de Cultura de la Nación, en aquel momento yo era el mismo partido radical. Jamás se me había ocurrido a por la cabeza, ni remotamente que cantar la marcha radical en la Secretaría de Cultura. A mí me parece realmente que... Es de la Nación, de todos, y nosotros ahí teníamos a todo el arco político... El aplauso de los que no eran peronistas confirma que fue un sentimiento, y vuelvo a decir, hay una enorme tradición dolorosa de exclusiones en torno a la marcha que me parece que actuaron de un modo reivindicativo. Y vuelvo a decir, mi discurso y mis palabras, que están a disposición, explican claramente... Jorge, seamos sinceros también en esto. Pero no se da cuenta bien... De los últimos 20 años, de los últimos 20 años, 18 años son peronistas. Me vuelve a hablar de la forma. ¿Sabe qué? Me vuelve a hablar de la forma. Pero no es la forma. ¿Por qué no me pregunta cuál es la política de la cultura de la Argentina? Pero por qué... Le pregunto. Usted vuelve a hablar... Pero usted vuelve a hablar de la forma... Porque esa forma revela algo. Nosotros dentro de unos años, ¿pero qué revela? Revela que la Secretaría de Cultura de la Nación no es de la Nación, es de un partido político, o de una fracción de un partido político. Siempre revela eso. El poder ejecutivo, y esto tampoco hay que engañar a la gente, el poder ejecutivo es el de un gobierno, y un gobierno lo último que debe hacer es ocultar la pertenencia política. Cuando van en las elecciones... ¿Qué es eso? Cuando van en las elecciones van a poder tener y formular otra línea política. A mí me parece que empobrece el debate, es decir, cantaron la marchita... Pero justamente... ¿Ilia o Frondizi o Alfonsín negaron su pertenencia política? No, se cantó muchas veces durante la época de Fonsín, en muchos actos del gobierno se cantaron... No en organismos públicos. Le quería hacer una pregunta. Y Aguini, a ver, una de las cosas que decía que presentábamos al inicio de Aguini en su libro, dice, los Kirchens encaminan un Waterloo, la única política de Estado que funciona es la del soborno. Claro, esto no sería una cuestión de forma, sería una cuestión bien profunda, ¿no? Por lo menos esta acusación... Bueno, mire, yo hace una semana viajé en un taxi, aquí, cerca de la General Paz. El taxista era un hombre muy tranquilo, misionero, y que me dice que pertenecía al Buenos Aires Profundo, al segundo cordón. Y me contó que antes de las elecciones ahí se repartían colchones de la marca Piero. Entonces los vecinos empezaron a decir si aceptamos o no los colchones, porque esos colchones significaban comprarles el voto. Esos colchones los mandaba Scioli y tal vez Kirchner también, o los dos, no sé. Entonces la decisión del vecindario fue aceptar los colchones, pero cada uno votar por donde quisiera votar. Lo que está hablando de una maduración que está proveyendo la universidad de la calle. Es decir, aceptamos el soborno, pero votamos por quien nosotros queremos. Y eso es corrupción. Mandar colchones antes de una elección es corrupción. Y eso me lo dijeron de forma directa a mí. Yo, quiero decir, el señor Aguini, como algunos otros, trabajan la presunción, nunca la aprueba. Esto, la Argentina es un clásico. Eludir el fondo, la discusión de fondo, la discusión de política, para contar la anécdota de un viaje en taxi. Eso es el empobrecimiento. Usted acaba de empobrecer la discusión que yo hubiera querido tuviera más nivel. La verdad, yo podría traer otras anécdotas más dolorosas, pero soy un caballero y no las traigo a esta mesa. Pero realmente, me parece que la forma, la aparente, la presunción, en la Argentina se presumió contra Yrigoyen, se presumió contra Perón, se presumió contra Eva Perón, y luego vino la certeza. ¿Sabe qué, Aguini? Usted está contribuyendo de alguna manera a otro de los grandes fracasos y recurrencias del fracaso de la Argentina. Usted, con ese tipo de anécdotas y algunas otras que escribe, es lo que Jauretche llamaría un constructor de sonceras. Un constructor de formas, apariencias, cuando la sustancia tiene que ver con modelos y proyectos de país. Pero cuéntenme su modelo, entonces. Por eso quería que usted hablara antes. Si me permiten, podríamos hablar largamente. Y yo, vuelvo a decir, yo sostengo que en la Argentina hay un modelo, yo defiendo, y lo defiendo desde los 17 años, una Argentina que jerarquice un modelo de producción, un modelo de trabajo, un modelo de justificación, un modelo de justicia social, un modelo democrático, un modelo sin represión, un modelo con memoria y justicia, un modelo que revise la historia, porque olvidar la historia, porque esto de mirar al futuro y no mirar para atrás, sí, vamos a mirar adelante, pero recordando los baches del pasado. Yo estoy completamente de acuerdo. ¿Y qué nos separa, entonces? ¿Y sabe qué? Estoy completamente de acuerdo. Lo que nos separan son sus líbelos. Eso no se pasa. No, estamos completamente de acuerdo porque usted me habla de producción. Y yo digo, el modelo que está en marcha en la Argentina es un modelo que estimula la producción, que estimula la creación que estimula la apertura de fuentes de trabajo o que provoca la evasión de capitales. Yo digo que sí, lamentablemente, si triunfa su postura, lo vamos a ver en los libros de historia. Como vimos, que Grigoyen era mejor que Uriburu, como vimos que Perón era mejor que los 18 años de proscripción, como vimos que lo que reemplazó a Frondizi fue malo. Entonces, esto es lo que yo defiendo. Yo la verdad que lo defiendo, además, desde temprana edad. Y en ese sentido digo, vamos al fondo de la cuestión, vamos a qué proyecto de país usted quiere. Yo, por ejemplo, el proyecto de la soja, el proyecto agroexportador, el proyecto de la soja, el proyecto sí del valor agregado, es un proyecto que si se impone, si se impone, es un proyecto que van a sobrar 15 millones de argentinos. La clase media va a tener que volver a acompañar a sus chicos de Ezeiza con una particularidad. La Europa no va a ser la Europa amigable de finales del 90 y de principios del siglo XXI. Va a ser una Europa mucho más difícil. Entonces, yo defiendo ese modelo, un modelo donde haya producción, trabajo, redistribución de la riqueza y, ¿sabe qué? Este gobierno eso lo ha demostrado con hechos. Todo lo demás son anécdotas de un viaje a taxi. Una pregunta de buen nivel. Para que la producción realmente exista y se incentive. Incluso la Presidenta habló de que ella lo admira a Frondizi. Y Frondizi privatizó el petróleo acá, con lo cual consiguió triplicar la producción, lograr el autoabastecimiento en los cuatro años que le permitieron gobernar. Si realmente coincide con Frondizi, tendría que privatizarse muchas cosas en vez de estatizárselas. ¿Usted está de acuerdo con privatizar, por ejemplo, aerolíneas y con volver a privatizar al FECOTO? Bueno. ¿Cómo hubiera quemar 7 millones de pesos generalmente con la aerolínea? Esa es la visión. ¿Pero sabe que el modelo neoliberal plantea el negocio en términos de los números y de la negociación? ¿Los chilenos son neoliberales? Los chilenos son... Yo no vuelvo a hablar de la Argentina porque soy funcionario... Yo no soy neoliberal, no sé a qué viene la palabra. No, y sí, el modelo privatizador, usted me está planteando... ¿Privatizar el modelo neoliberal? ¿O sea, Frondizi fue un neoliberal? No, perdóname, Frondizi plantea la privatización del petróleo y es una de las cosas en las que yo no coincido con Frondizi. Ahora... ¿Pero me está planteando el autoabastecimiento? ¿Está mal eso? ¿Me está planteando volver a privatizar aerolíneas, las AFJP? Aerolíneas se está dando... Yo la verdad que creo que... Si el Estado consiguiera... Yo creo que eso es volver a los 90, Guinness. No, si el Estado consiguiera beneficios, me parece perfecto que el Estado estatice. Pero si el Estado lo único que logra es empobrecer al país, producir un aumento de la elevación de divisas, el aumento de la pobreza, el cierre de fábricas... Pero es que, perdóname, ¿me está hablando de la Rúa, Guinness? Porque todo lo que usted me está describiendo me parece que se corresponde con de la Rúa. Y aquí estamos en una maravilla, en un país maravilloso. No, pero estamos... ¿Usted sabe que se están evadiendo 2.000 millones de dólares por un día? Mucho mejor. ¿Y sabe qué lo dice Torcuato de Itela? No lo dice Cosi.